Con un masculino más joven que ella, a bordo de una motocicleta o junto a la motocicleta y desde un auto le efectúan numerosos disparos, la mujer fallece ya en el lugar y el masculino se encuentra internado en el ECA. ¿Este masculino habría manifestado que dentro del vehículo estaba Alan Punes como trascendió? No tengo todavía la información precisa como para confirmar, es una versión que circula pero que está todavía sujeta a confirmación. ¿Cuál es la hipótesis del móvil del crimen? No, todavía no manejamos ni descartamos ninguna puntualmente. ¿Está confirmada la cantidad de disparos que se efectuaron? No tengo esa información, todavía no he recibido el hecho muy reciente, no he recibido las actuaciones, sé que son varios disparos, es una cantidad significativa de disparos pero no tengo la cantidad precisa para decir eso. ¿Es una venganza? Puede ser, es un móvil posible por supuesto, sí. ¿Qué nos puede contar del otro crimen, el que sucedió el día sábado? Bueno, ese tiene algunas particularidades porque se produce un hecho de robo de una moto muy importante en cuanto a valor y cilindrada, no conozco, no soy especialista en el tema pero sé que es una moto grande y costosa y dejan las personas que cometen este hecho abandonada una moto menor y en malas condiciones en el lugar. Pero sorprende la cantidad de disparos que se efectuaron sobre esta persona y en particular la zona del cuerpo, son todos tiros sobre la parte superior del torso, varios de ellos en la cara o en el cráneo. Entonces abre, digamos, el análisis a otras posibilidades porque no es habitual que para un hecho de robo se produzcan tanta cantidad de disparos. ¿Podrían suscribirse los dos crímenes en la guerra de bandas que tenemos en los últimos días en la zona sur de Rosario con varias familias del mundo delictivo involucradas? No tengo elementos como, por lo menos por el momento, como para sostener que haya una relación entre ambos hechos. En los 12 homicidios que van del año, ¿usted cree que hay alguna relación que pudieran tener, digo, al menos los primeros que se produjeron en los días de enero? Hay varios que sí, que mantienen algún vínculo por las víctimas, por lo menos son de grupos que han tenido entrecruzamientos ya o cruces en el pasado, con lo cual da la impresión bastante clara de que se encontrarían relacionados, algunos de ellos sí. ¿Está confirmado que la persona fallecida en el homicidio de Lejarza sea familiar de alguien vinculado al narcotráfico? Es familiar de Ariel Segovia. No sé exactamente, creo que es pedia hermana o algún vínculo de ese tipo. No tengo las partidas, pero sí. ¿El móvil podría estar vinculado con esta familiaridad? Desconozco, no tengo elementos como para sostenerlo. Podría serlo, sí, pero no tengo con qué sostenerlo.